No sé si os acordáis que no hace mucho, hace unos meses concretamente, pues hablábamos con el comité técnico de árbitros porque, bueno, pues hubo una amenaza de huelga que finalmente esta no se produjo porque los árbitros se le sentían inseguros. Bueno, hoy vamos a volver a hablar con su presidente, con el presidente de los árbitros en Castilla-La Mancha, con Cristian García, porque, bueno, más que nada para saber si esta situación ha cambiado y también porque yo personalmente podía acercarme por campos de fútbol base de Albacete y esta temporada no sé qué ha pasado, que estoy viendo más chavales jóvenes en los terrenos de juego y, además, acercándome a árbitros más veteranos de aquí, de la ciudad de Albacete, me dicen que efectivamente que ha llegado Sabia Nueva y que la cosa ha cambiado. Y también quiero saber si esto lo podemos también trasladar a otras provincias de Castilla-La Mancha. Bueno, pues vamos a hablar con Cristian García, que es el presidente del comité técnico de árbitros de Castilla-La Mancha. Hola, Cristian, buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado. ¿Cómo estáis por hoy allí, por el comité técnico de árbitros? Bueno, pues de momento, cuando comienza la competición, pues todo es ilusión, todo es ganas y, de momento, pues problemas poquitos. Pero, bueno, estamos empezando. Claro, porque al final es pretemporada también incluso para los árbitros, ¿no? Efectivamente. Bueno, la otra vez es que tampoco hemos parado. Hemos estado todo el verano con cursos, con preparaciones, preparando la temporada igual que hacen los clubes y al final estamos en la misma línea. Bueno, Cristian, para ir por pasos, ¿ha cambiado algo la situación desde esa llamada que hacíamos tú y yo aquí en este mismo micrófono, donde estabais al borde del colapso hace unos meses? Pues de momento, a ver, no podemos hacer tampoco una valoración, porque, como te estaba comentando, pues hemos tenido aquí este pequeño parón en cuanto a la actividad arbitral, pero esperemos que sí, tenemos la sensación de que esto va a cambiar y, aparte, pues que lo haya pasado ya fue un punto de inflexión y creo que habrá que tomar medidas un poquito más serias para que esto cambie. ¿Y qué ha cambiado? Lo digo porque como se tomaron medidas, que nos explica un poquito en qué ha cambiado todo esto. Ha cambiado la concepción también, bueno, pues también tenemos un protocolo de actuación, ¿vale?, en caso de violencia incluso verbal y creo que ha cambiado por lo menos el chip. En el Comité del Estamento Arbital ha cambiado porque ahora sabemos que cualquier tipo de insultos, de amenazas y ya no hablemos de agresión, pues lo vamos a cortar por lo sano y cortar por lo sano quiere decir, pues primero advertencia y en caso de que prosiga, pues suspensión del encuentro. Incluso siempre supervisado por miembros de la Junta Detectiva o por mí mismo. Estamos todos los fines de semana pendientes de los arbitrajes. O sea, ¿que podemos decir que el árbitro está más seguro ahora que hace un año, por ejemplo? Pues un poquito más. No como nos gustaría, pero un poquito más, sí. Y sobre todo tenemos que trabajar en esa línea. No sé si os acordaréis que el año pasado sacamos un brazalete para identificar al árbitro menor. Bueno, pues eso lo ha hecho este año el Comité Nacional a través de la red. Y vamos a tener un brazalete unificado para lo que es todo el país, para todo el territorio nacional. Entonces creo que, bueno, poco a poco en esa línea vamos bien. Me acabas de comentar en la respuesta anterior. A mí me gustaría más. ¿Y qué te gustaría? ¿Qué te gustaría implantar ahora mismo? ¿Qué tienes ahí en la cabeza? ¿Qué nos puedas contar, lógicamente? Bueno, pues aparte, pues establecer con... Bueno, sabemos que también el deporte escolar, donde más problemas estamos teniendo, porque depende de entidades, de ayuntamientos, de la diputación, pues establecer un convenio que nos permita tener esa seguridad cada vez que hacemos ese tipo de partidos. Porque el deporte federado, al final, pues hay que hablarlo con clubes, con entidades, y eso va por otro lado. Pero sí que todo aquello que dependa de la Administración Pública, pues sí que nos gustaría establecer convenios, acuerdos, para que evitemos el control. También, por ejemplo, el tema de lo que hablamos siempre de Albacete. Tú a mí me acabas de comentar que has visitado encuentros aquí en nuestra provincia, en nuestra localidad, y efectivamente, pues un poquito más control de las instalaciones, que no se permita el acceso, porque hoy en día ya me he dado cuenta de que cualquier persona puede acceder a un vestuario, si es más lejos. Y te hablo de los campos municipales del... Bueno, esos alcalde del monte. Sí, los nuevos campos al barredondo, vamos. Eso es, efectivamente. Bien llamado es así. Pero que efectivamente, como te comentaba, se puede acceder, puede acceder un padre, un jugador, cualquier persona puede acceder ahí, todo ese tipo de cosas, las debemos controlar un poquito mejor. Vale, que siempre hay un poquito más de implicación por parte de las entidades locales. Esa era la pregunta, precisamente, la siguiente que te me apuntaba. Bueno, me comentabas en aquella entrevista hace unos meses, que precisamente allí en los antes llamados campos municipales, ahora campos al barredondo, bueno, pues el árbitro está un poco desprotegido, porque no había prácticamente una barrera ante público y jugadores y terreno de juego. ¿Ha cambiado algo allí en esas instalaciones? Nosotros, por nuestra parte, sí. Por eso lo que pido es un poquito más de colaboración por parte de la entidad pública. Nosotros, en aquella ocasión, sí que empezamos ya a definir, marcamos unas líneas, acordonamos incluso la zona, pero siempre todo hecho por parte de miembros de la Junta Directiva y de la delegación de Albancete. Por parte de nuestro delegado, que hizo un trabajo excepcional en ese sentido, llegamos a acordonar y llegamos a avisar a los padres de que esa no era una zona para estar. Yo pienso que cerca del campo solo pueden estar los jugadores que participen, entrenadores y poco más, porque el resto lo único que puede hacer es generar por momentos de tensión, de violencia, como lamentablemente, tanto tú como yo hemos visto constantemente. ¿Habéis podido hablar con, por ejemplo, el ayuntamiento? Porque estás en instalación municipal. A ver, ¿sabes que ha habido también un cambio político? Entonces, estamos con ello. Estamos sentándonos con ellos y, claro, estos cambios al final, hasta que uno se asienta en el puesto, en el cargo, en la responsabilidad que tiene que asumir, pues tenemos que dar un plazo y estamos en ello. Te puedo garantizar que estamos con ello y, de momento, hay buena predisposición. No lo vamos a negar. Te comentaba en la introducción que yo he podido ver este año más chavales jóvenes. ¿De verdad esto es una sensación mía? ¿O es que ha habido la llegada de chavales, efectivamente, tenéis cifras de nuevos árbitros? Pues, hombre, la idea siempre es dejuvenecer el estamento y también apostar por el futuro, ¿no? Aquí queremos tener árbitros de presente y árbitros de futuro, efectivamente. Entonces, en este caso, miramos, te comento que en Albacete han entrado 32 nuevos. Sí. Han hecho un curso con 32 nuevos y de esos 32, 22 son menores. Sí. Y de esos 22 menores, cuatro son chicas, ¿vale? Luego tenemos ya dos chicas, que ya son mayores de edad. Totalmente han entrado seis chicas, 32 árbitros y, como te digo, la buena noticia es que 22 son menores. Menores quiere decir que tenemos ahí gente que se va a formar desde el principio. Y tenemos que el día de mañana tengamos ahí unas veloras rojas o un sídolía de mera, ¿vale? De aquí, de la provincia de Albacete. ¿Cuál es el requisito para ser árbitro? Requisito es simplemente, bueno, pues tener cumplidos los 14 años, nada más, en principio. Y luego, pues, a ver, no es un requisito, es una condición. El hecho de que te guste el fútbol, de que te guste el arbitraje, de que seas responsable. Al final, todo eso también te forma como persona, te obliga. Yo siempre lo pienso, que te obliga un chico, pues levantarse un chico un sábado por la mañana, después de toda la semana, con estudios, con las responsabilidades y obligaciones académicas. Que se levanten a las nueve porque tiene una ciudad deportiva un reencuentro a las diez o los anhelos. O los anhelos. O los anhelos. O los anhelos, ¿no? No, incluso antes. Entonces, al final, te obliga a tener una responsabilidad. Y luego, pues también, hombre, económicamente, algo perciben y les ayuda, pues, a gestionar económicamente, pues, eso. Esos beneficios que van teniendo poco a poco. ¿Sabes? Pero, bueno, condiciones, requisitos al principio, que le guste el fútbol y, lo que te comentaba, 14 años, hasta partir de ahí, que se forme. Y, como el estamento arbitral también es una formación contigua, o sea, lo que han hecho es empezar. Este es el primer curso, el primer contacto. ¿Y esto lo podemos trasladar a otras provincias de Castilla-La Mancha? Sí, a ver, de hecho, yo leímos hoy el presidente de la región en el tema del estamento arbitral y lo que estamos haciendo, lo que se hace en una, pues, se está haciendo en paralelo en todas. En todas. Entonces, tenemos las delegaciones por provincia y luego, aparte, tenemos dos delegaciones, como es Arcazar y Talavera de la Reina, y ahí también estamos haciendo la idea de la misma. De hecho, te voy a comentar que tenemos un programa este año que vamos a intentar detectar talentos en el inicio, gente joven. Al igual que se hace en el fútbol, que se van por sus ojeadores y van a haber chicos que, bueno, que pueden destacar, ya a pesar de su juventud, pero en este caso vamos a hacer lo mismo. Tenemos un programa de seguimiento de chicos que empiezan o que llevan un año, gente que son muy jóvenes, pero que ya podemos ver en ellos, pues, algunas cualidades. Y apostar un poquito por ellos, coger, centrarnos, sacarlos un poquito de la formación obligada y estar un poquito más con ellos. 22 árbitros nuevos en Albacete. Bueno, 22. ¿Perdona? ¿Sí? 22 menores. 22 menores, no. Quedan 32 en total. Es una cifra muy alta, al menos a mí me lo parece. ¿Tú estás satisfecho de esto? ¿De esta cifra? Me imagino que sí, ¿no? Sí, hombre, claro. Bueno, yo creo que cada vez tenemos más gente, además, también te tengo que comentar que hay gente que dejó de arbitrar y ahora vuelve. Entonces creo que es una buena noticia, creo que la gente está a gusto, está a gusto porque nos preocupamos por ellos y sí, para mí es una cifra que me satisface muchísimo. Ahora hay que trabajar, hay que trabajar y sobre todo, volviendo al tema inicial, pues evitar que tengamos esos problemas en las instalaciones. Ya por último, por acabar, es una demanda que tienen muchos entrenadores y es que es verdad que a los árbitros se les hace un curso inicial, se les enseña ciertas cosas, incluso se les ponen pautas a lo largo de la temporada, pero durante a lo largo del curso de la temporada se les hace un seguimiento, se hacen reuniones para decir, estáis fallando en esto, con vídeos, con fotos. Tenemos reuniones mensuales obligatorias. Sí. Y luego aparte sí que tenemos un seguimiento por parte incluso de árbitros de índole nacional que van a verlos y que les ayudan. O sea, que sí que estamos muy pendientes de la formación. Como te he dicho antes, esto es el comienzo. Incluso en el fútbol base. Claro, claro, en el fútbol base. Además, yo ya que me has mencionado los entrenadores, comentarte una cosa, vamos a ver, una escuela deportiva creo que es una entidad donde se forman los chicos a jugar al fútbol, a la actividad deportiva. Pues nosotros estamos igual, nosotros con los árbitros cuando empiezan, estamos formándonos. Pues lógicamente, pues están aprendiendo. Se tendrán que equivocar, igual que se equivoca un chico que está jugando en infantiles o en alevines en una escuela. Pues lógicamente hay que apoyarlo y hay que enseñarle, que creo que es lo que nos corresponde. Ya por último, Cristian. Si un chaval de 16 años, por ejemplo, nos está escuchando en este preciso instante y él quiere ser árbitro en este tiempo. Siempre, claro. ¿Y dónde se puede dirigir? Pues a ver, aparte de que tenemos ya hoy en día en redes sociales, poniendo el Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha, tenemos ahí en la calle Floratistán, tenemos la delegación. Luego, pues ya digo que en redes sociales, creo, vamos a sacar también una promoción para un curso nuevo que se quiera hacer luego más adelante. Estamos apostando también por el tema femenino, por el tema del arbitraje femenino. Y ya digo que en la calle Floratistán, hubo luego en las redes sociales o simplemente poniendo el Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha. Ya le va a salir nuestra dirección unos datos para que puedan contactar con nosotros. Esperamos que con 16, y te digo que están dando gente con 28 años. Esto yo creo que nunca es tarde. Nunca es tarde para poder formar parte de este colectivo. Bueno, pues, Cristian, como siempre, enhorabuena por el trabajo que estéis haciendo, que tenéis el papel más ingrato del fútbol, porque hay que decirlo así, y que esperemos que la cosa vaya mejorando, que no llame. Estéis muy alertados hace unos meses, pero que me alegra que la cosa vaya mejor y que espero que dentro de unos meses me llame porque esté la cosa totalmente normalizada y, bueno, que tengamos árbitros en categorías superiores. Pues muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos tanto, por divulgar todo esto, ¿de acuerdo? Muy amable y gracias. Un saludo. Hasta luego. Y nosotros volvemos mañana con más programación local a partir de las 12 del mediodía. Ahora te quedas con Juan Pablo Polobrinos y las noticias de España y el mundo. Hasta luego. ¡Gracias!